Ahí está, la original, auténtica, Adelaida, Adelaida del amor Y los chicos licorerao, junto al vecino Seguimos con más éxitos, desde la provincia de Nueva Isaguzuma Yo no podré perder porque estoy sola, rebúsqueme la compra de cerveza Es la copa que llora en mi mesa, yo llorando junto con mi copa Lloraré tomando cerveza, refugio, en ella tengo yo Sírvame una copa llena, en eso nada me importa Tráñame un par de cerveza, refugio, en ella tengo yo Sírvame una copa llena, en eso nada me importa Para los residentes olivianos En Argentina Brasil China, Perú, Ecuador Colombia, España Amigos, bráiganme dos cervezas por favor Quiero olvidar este dolor que tengo Yo no podré perder porque estoy sola Tráñame una copa de cerveza Es la copa que llora en mi mesa, yo llorando junto con mi copa Lloraré tomando cerveza, refugio, en ella tengo yo Sírvame una copa llena, en eso nada me importa Tráñame un par de cerveza, refugio, en ella tengo yo Sírvame una copa llena, en eso nada me importa Mi linda Bolivia La tierra donde nací Me dio crecer Adelaida, Adelaida Junto a los chicos licor agrado con sabor Cierto será que me quieres No me estarás engañando Cierto será que me quieres No me estarás engañando Música Avísame pues con tiempo Si me quieres No me odies Avísame pues con tiempo Si me quieres No me odies Música Gracias. 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 Gracias.